Hasta luego vida mía, si te vi, no me acuerdo Mi amor, mi amor, escucha con atención ¿Te parece poco? Años soportando tus infidelidades Ya no estoy amarrado Yo estoy hecho un mar de lágrimas Ya no más con eso Hasta luego Catalina, de casarse a cansarse Solo hay una N Por fin me voy de tu Tú vienes en la camioneta nueva papi Podemos estrenarla Y la parte de atrás es súper amplio Estrenémosla yendo a visitar a mis papás Verás a tu hija desfilar orgullosa a tu lado Te amo pa ¿Cómo te llamas? Juan David, mucho gusto Catalina, mucho gusto Tenemos el mismo apellido Mucho gusto Jejo verde Es que llevo como dos horas de soltero No estés triste Eres libre Sí Sí, soy libre Pero cuando todo va sobre ruedas La vida te frena en seco Te fui infiel Y lo siento tanto ¿Y yo que leí los mejores días de mi vida? Y no hay marcha atrás ¿Qué tal que se haya contagiado? ¿Naví? ¿Qué tal que usted sea el nuevo portador De una nueva pandemia mundial? No Te odio papá, te odio ¿Y yo qué había confiado en ti? ¿No te bastó con dañarle la vida a mi mamá? ¿Que también tenías que dañarme la vida a mí? ¿Qué tal que se ha contagiado en ti? ¿Qué tal que se ha contagiado en ti? Sigueme contando, de tu familia, de tu esposa, ellos también creen en Dios. Ah no, eso sí, todos somos creyentes, mi esposa, mi hija, hasta el perro le pusimos hueces. ¡Oh, qué bien! Estrella 10 de diciembre, solo en cines. Arroje un papel, riegue una gota de agua. Le quito su licencia. Tome sus papeles. Gracias, señorita.